¡Vamos, reivindos! ¡Voy al corazón! ¡Vamos, reivindos! Esto para que no se pierdan de este duelazo. Y vámonos, porque es jueves, juevesito beisbolero, y el día de hoy damos por inaugurada la serie del Caribe 2024, serie que se disputa en la ciudad de Miami, allá en Estados Unidos, en Florida, y el día de hoy tendremos el debut de la selección mexicana de beisbol ante la selección de Curacao. Así es, señores, y en esta ocasión quiero comentarles que después de 10 años de ausencia, los naranjeros representarán a México y se medirán ante Royal Scorpions. Y es que después de ganar la Liga del Pacífico, los naranjeros de Hermosillo representarán a la selección de México en la serie del Caribe. Como lo pueden ver, señores, el primer rival de los naranjeros será el peligroso representativo de Curacao, los Royal Scorpions. Así que ya veremos qué tal le va a la décima mexicana. Esperemos que el día de hoy saquen la victoria ante Curacao e inician la serie del Caribe 2024 con el pie derecho. Y bueno, señores, el duelazo entre la selección mexicana de beisbol y la selección de Curacao la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, todos los duelos de la edición 66 de la serie del Caribe se podrán ver en México a través de la señal de Sky Sports, canal que se encuentra en el sistema de paga de Sky, por lo que lamentablemente únicamente se verán por esta transmisión. Y ojo, el horario de este partido es a las 2.30 de la tarde, tiempo de México. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.